Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Traté de explorar un poco y fui atacado, por eso tengo baja vida. Que bien, se está quemando. Necesito curarme, necesito comida. Gracias. Gracias. Bien, destruiré esta casa y cocinaré comida. Perfecto, carbón. Justo lo que necesitaba. Gracias. 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 Quiero construir mi casa que sea alta como una torre. Gracias. 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 Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.